¡Suscríbete al canal! Cuando encontré Scrippers me las traigo Encontré esta y bueno, pues trae su cabellito café con morado, violeta Y bueno, ella me gustó porque tiene sus piernitas articuladas Entonces bueno, pues está muy padre Tiene un brazo doblado y el otro así todo derechito, todo recto Pero pues está, está padre Entonces bueno, pues me traje esta ¡Y vean esto! Encontré también una sirenita Pero esta sirenita, si no me equivoco, es de Steffi De Steffi Lado de la marca de Simba Y eso no sé porque hace tiempo yo había visto el set y lo quería comprar Pero al último no lo compré y no me decidí Y pues qué bueno porque vean, encontré la sirenita De hecho, ese set yo realmente lo quería nada más por la sirenita Esta, la Steffi sirenita no me gustó mucho Para serles sinceros, pero esta sí Entonces bueno, pues qué padre que por fin la encontré Y pues vean, está bien bonita Se la mueven sus bracitos y así, está linda Vamos a ponérsela aquí a ella Y tiene su cabello súper rojo, está bien bonita ¡Ay vean! Esto es como de goma Es así como de goma No sé si se le pueda quitar, a lo mejor sí ¡Ah! ¡Sí vean! ¡Ah! ¡Qué padre! Sí vean, sí se le puede salir la colita ¡Está padre! Y bueno, la siguiente es esta Y si recordarán, esta batita la había encontrado hace un par de semanas Pero con una Skipper Y hoy encontré a la... Y una de ustedes que gracias a quien me dijo Que pertenecía a la Stacy que hace waffles Y pues vean, ahora encontré la Stacy con la misma bata Entonces bueno, ya tengo una bata para Stacy Y tengo una para Skipper Para que combinen Pero sí, ¿se acuerdan? Les dije que había comprado la Skipper nada más por la bata Y resulta que ahora encontré la Stacy que va con la bata Pero está padre Entonces bueno, pues ya encontré esta Y que son súper verdes, bien bonitos Y encontré esta también Esta no creo tenerla Es una Stacy también Pero vean la ropita que trae Trae esta, la S de Stacy Trae su pantaloncito así en violeta Necesito una peinadita Pero pues bueno, fuera de eso está muy bien Y pues sí, es esta Entonces bueno, pues me traje esta Ahí vean, ella tiene los brazos todos derechitos Y esta la trae uno doblado así igual que la Skipper Y vean este bebecito Este está súper lindo Y bueno, pues encontré este Y es un bebecito afroamericano Y bueno, es este que como que gatea Y se le mueve la cabecita así como tipo Bubblehead cuando gatea Este me encantó Está bien bonito Entonces bueno, pues es ese Y encontré este Que este también hace mucho Había encontrado una Y me gustó mucho Pero no sé qué le hice Y pues qué bueno que encontré otra Y es una bebé Es como asiática Vean sus ojitos Se me figura como asiática No sé Pero está bien bonita Es una bebecita de Barbie No sé a qué set pertenezca Pero me encanta Y si se fijan Detalladamente tiene como pequitas Está súper bonita esta figurita Me gustó muchísimo Bebecito Y encontré otra Stacy Y esta Stacy Vean el vestido que trae Si lo reconocen Es de Si no me equivoco De la película de Elena de Avalor Y bueno Pero pues le queda perfecto a ella Entonces bueno Igual ya hasta se lo dejo Pero sí Esta la encontré con este vestido Y este trae un súper chongo acá arriba So cute Me gustó muchísimo esta Stacy también Entonces bueno Hoy fue el día de Stacy Encontré tres Stacy Y lo último fue este Que es un cepillito de Barbie Que ya saben que donde los encuentro Estos me los traigo Y bueno pues Me sirve para peinar mis muñecas Pero sí Este Es lo último que encontré Pero creo que fue un buen haul Para el día de hoy A todas estas muñequitas Me las dieron por 13 dólares Y aparte Agarré otras figuritas Fueron estas y otras figuritas De animalitos Así todo por 13 dólares Lo cual me pareció súper súper bien Porque pues básicamente Me salieron a menos de 2 dólares Cada muñeca Entonces pues se me hizo muy bien Porque aún si hubieran sido 2 dólares cada una Nada más en esas hubieran sido 8 y aparte las chiquitas Entonces bueno Pues creo que me dieron Muy buen precio 13 dólares por todas Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te ha gustado Dejes de suscribirte Comentar Darle like Dejenme saber cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y dejenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos